Tres razones de por qué el Fresh and Fries es mi lugar de hamburguesas favorito. Las malteadas de chocolate son cremosas y deliciosas. Las hamburguesas siempre están igual de deliciosas. Esta es la cheesy, esta es la barbecue. Yo siempre pido la cheesy, pero ahora inove con esta barbecue que te da aritos de cebolla, salsa barbecue. Estaba buenísima. Yo creo que ya la voy a cambiar como mi favorita. Número tres. Sí los aros de cebolla, pero estos. Estos son los cheese bites. Qué cosa tan más deliciosa. Mi hermana también baila de la emoción. Y por esto y muchas otras cosas más, me encanta el Fresh and Fries.